Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou. Bueno, primero acabamos de entrar a Pou y después vamos a ir al laboratorio distante. Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el Benino Matador por 199 monedas. Y nada, lo único que hay que hacer es... ¡Dáselo! Eh, ¿cómo es lo Pou? ¿Qué te pasa? Lo podía matar. ¡Aquí, nos saca matar o ROTH. ¡Aca, acá! ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pou, paga! ¡Pou, pú! ¡Pul, pú, pú, pú! ¡Pul, pú! ¡Pul, pú! ¡Pul, pú! ¡Pul, pú! ¡Pul, pú! ¡Pul! ¡Vamos! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Pum! ¡Pum!